Con el fin de entregar finanzas sanas a las autoridades municipales electas, el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, pide a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal que agilice los trámites para que cubra el adeudo de 20 millones de pesos que debe al municipio de Uruapan por diversos conceptos, desde el 2012 hasta el 2014. La petición de pago se hizo en reunión que fue convocada por el edil de Uruapan a la cual asistió el secretario de Finanzas y Administración, Miguel López Miranda, así como un nutrido grupo de alcaldes priistas de la entidad, con quienes el Gobierno Estatal también tiene pagos pendientes. Al tomar la palabra, el municipio de Uruapan pidió celeridad al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración para que cubra a los municipios la cantidad que se les debe, al recalcar que los gobiernos municipales tienen pagos pendientes a contratistas y proveedores desde el 2012.